¿Qué te da, eh? Bonito este segundo estado. César va a recibir en suertes. ¡Bien, César! Este va más claro que su hermano. Vamos a aprovechar las embestidas, chicos. ¡Ahí va el novillo de suerte! ¡Ahí lo tienes! ¡Bien, Chiqui! ¡Ajustadísimo recorte! ¡Aborraba! Cuidado, cuidado, que te están midiendo. Que te miden. Vamos a coger un poquito más corto. Y salir de la carencia del encierro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, palmas para Pardo! ¡Arcás! ¡Vamos, palmas, 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 palmas! ¡Espectacular salto de David Pardo! ¡Buenca! ¡Vamos, César! ¡Bien, César! ¡Espectacular recorte! ¡Cuidado! ¡No nos confiemos! ¡Bien rara! Vaya reverso que nos acaba de ver Con otro salto Ahora, ahí lo llevamos A ver si fijamos al novillo Vámonos, vámonos David Vámonos, arriba, 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 arriba Espectacular mortal de David Fuente el aplauso Vamos chiqui Bien chiqui Especturno Y nos va a acompañar Y nos va a delitar con un recorte Así que un fuerte aplauso para estos ordenantes de cuenta Que se va a animar a darnos un recorte Esta tarde aquí en Arcas Está quedando con ganas de poder Participar en la exhibición Así que vamos a ver chicos Si le colocamos a vuestro compañero En suerte la ha estado Bájalo Traba Ahí lo tienes Héctor Ahí lo tienes ¡Bien Héctor! Espectacular recorte de Héctor Palmas Espera que se ha descolocado Pesarte, tendrás que dedicaros uno, ¿no? Pesarte, uno para la macro Ahora sí, Arcas Palmas, 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 palmas Arriba Pardo Espectacular salto del ángel David Pardo Vamos a dar palmas para Chiqui Palmas para Chiqui Arriba Espectacular Tirabuzón de Chiqui A pesar de las dificultades que tiene la arena Nos están deleitando con toda serie de saltos Sí, porque 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 Nos acaba de brindar Pardo este salto para los colaboradores de Arcas Vamos a animarle Vamos a animarle a David Pardo Que nos va a brindar con otro espectacular salto Vamos Salgas palmas, 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 palmas Arriba Bien Pardo ¡Huevos! Sí, señor César Fuerte el aplauso Para este Vas a ir a Pago, ¿vale? Claro Vas a ir tú, Moya Si puedes Bien Pardo, bien Por ahí de septiembre Último fin de semana de septiembre Llevan dos palmas